4 ojos es un experimento todas las miradas son bienvenidas 4 ojos es un experimento definitivamente es una cosa loca es algo en la que todo el mundo puede participar es en definitiva un juego 4 ojos es todo sobre colaborar compartir ideas, aprender nuevas habilidades y crear nuevas formas de trabajar 4 ojos es experimentación, es flash mobs es graffiti, es cultura audiovisual es remix, es mashups 5 ojos es un experimento 5 ojos es un experimento 2 ojos es un experimento Hola, soy Bethan soy una escritora y estoy aprendiendo español Hola, soy Carolina Vásquez una artista de video Mi nombre es Giselle Mazan, yo soy periodista, realizadora, artista audiovisual, más conocida como Barracúa Horas. Carlos Cepeda, diseñador industrial, apasionado por el Caribe, blogger, frisfero, facebookero, sin oficio. Yo soy Alejandro Ángel, realizadora audiovisual, videoblogger, blogger, tuitero, un Frankenstein de esos formos modernos que hay por ahí dando muchas vueltas por las redes sociales. Cuatro Ojos es sobre experimentar, testar cosas, permitirnos hacer errores y crecerlos. Un juego entre varios ojos, entre varias miradas, entre varios países, entre amigos de diferentes lugares, de la ciudad y del mundo. Todo vale, cualquier arte de expresión, cualquier medio que tengas para expresarte, todo eso vale, todo va con Cuatro Ojos. Cuatro Ojos es experimentación, Cuatro Ojos es sobre todo arte por arte, es experimentar simplemente sin ningún tipo de interés. Una de las cosas que estoy más emocionada de Cuatro Ojos es que vamos a encargar a la gente a mirar su ciudad con nuevos ojos. Y explorar, sobre todo de una manera u otra, encontrarnos a una ciudad que de pronto nosotros desde aquí a veces no miramos más allá de lo cotidiano porque estamos aquí y la mirada de Carolina y de Bestan, que vienen de tan lejos, probablemente nos obligará de una manera u otra a mirar más allá de lo obvio y de lo casual. Es un proyecto de nuestras acciones y nuestras reacciones. La idea es unirnos, unir las voces, unir las miradas, unir los sueños para ver nuestra ciudad de una forma diferente y así seguramente podremos terminar mirando el mundo de una forma diferente. En la calle nos van a ver haciendo flash mobs, haciendo videos, proyecciones, haciendo graffiti y cualquier cosa que se nos ocurra, todas las ideas son bienvenidas también. Logremos de una manera u otra mirar la ciudad con otros ojos, yo creo que si miramos la ciudad con otros ojos durante este mes, del 27 de junio al 27 de julio. Durante todo este mes, en la página web, todo lo que estamos haciendo y todo lo que pues vamos a empezar a armar como un grupo de canalización. http2.4ojos.co, que es el espacio donde vamos a centrar toda esa información, donde queremos poner todos los videos, los experimentos sonoros, la fotografía, todo lo que hagamos durante este mes, vamos a estarlo poniendo ahí, tenemos un twitter que es 4ojos con dos ceros, arroba 4ojos, estamos en facebook también, estamos en todas las redes sociales la idea, estamos en soundcloud, en youtube. Todos pueden venir a jugar con los 4ojos, si tu eres un 4ojos debes venir, unirte a nosotros y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.